Nuestro compañero Francisco Zúñiga, mire cómo está la visibilidad del aeropuerto Toncontín. Hasta este punto se ha desplazado nuestro compañero Edi Quintero, que nos va a tener más detalles sobre la operatividad que existe en el aeropuerto Toncontín. Recordemos que el aeropuerto Toncontín realiza vuelos locales y que es una de las terminales más importantes. La gente que va para San Pedro, para La Ceiba, para Roatán, sale desde este punto. Ahí se encuentra nuestro compañero Edi Quintero y nos tiene más detalles. Edi, que le está dando instrucciones a su compañero de cámaras sobre si hay o no hay operaciones en el aeropuerto Toncontín. Mi querido Edi, buenos días. Muchísimas gracias. Así es. Nos encontramos en la cabecera sur de la pista del aeropuerto Toncontín, que a juzgar por un boletín o un comunicado que ha emitido recientemente la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, AAC, establece que en este momento este aeropuerto se encuentra inoperativo, está cerrado debido a las malas condiciones de visibilidad para la aeronavegación de vuelos, tanto nacionales, que es lo que ahora están operando desde este aeropuerto. Vamos a permitirle aquí a mi compañero Ronald para que nos muestre, haciendo un paneo allí a lo largo y ancho de la pista, mostrando precisamente cómo es imposible desde este punto donde nos encontramos ver siquiera hasta el final de la pista. Es decir, no se puede ver la totalidad de la pista, mucho menos ver los cerros que circundan la ciudad capital. Es decir, estamos mostrando en dirección al cerro del Picacho, debería verse con claridad. No se logra debido a esa densa capa de humo que está cubriendo la ciudad capital, producto de todos estos incendios que aún permanecen activos en las cercanías del distrito central. Y esto ha provocado que las autoridades tomen la determinación. Y así lo revela, como dijimos, el estado de situación de operaciones de aeropuertos emitido por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, donde establece que los aeropuertos internacionales de Palmerola, Ramón Villeda Morales, Juan Manuel Galvez y Golosón se mantienen operando de manera normal, pero que Toncontín en Tegucigalpa está inoperativo. Este estado de situación de los aeropuertos fue emitido por la AAC hoy, 2 de mayo de 2024, a las 8.55 de la mañana, hace menos de una hora. Es decir, esto es una información oficial, si la consideramos así, en el sentido de que no están dadas las condiciones para la aeronavegabilidad desde y hacia la capital de la República, aún cuando se trate de vuelos nacionales, de aviones de pequeño tamaño, pero los protocolos de seguridad de la aeronavegación son tan estrictos, severos, y, como decimos, el rango de visibilidad que tiene esta pista es realmente muy corto, lo cual impide precisamente de que sigan operando los vuelos que entran y salen desde esta terminal aérea en la capital. Es realmente impresionante cómo se puede percibir esa capa de humo que impide que uno pueda ver más allá de un kilómetro, quizá, acá desde este sector. No sé si es lo mismo que sucede en todo el perímetro de la ciudad capital, pero lo cierto es que en este punto de la ciudad la densa capa de humo que cubre ya está afectando no sólo a las personas con severos problemas respiratorios, sino también a ya las operaciones aeroportuarias desde esta terminal. Es lo que puedo informar. Regreso al estudio.